Un gusto saludarles, soy Rodrigo Riaño del Castillo y permítame en los siguientes minutos compartirle una hermosa fábula que me enviaba un amigo en días anteriores. Se dice que el cuervo intenta muchas veces incomodar a la majestuosidad de las águilas en pleno vuelo. El cuervo muy impertinente lo molesta y se sienta sobre sus lomos y empieza a picotear el cuello del águila. El águila no responde, tampoco lucha, solo se eleva tan alto que la falta de aire hace que el cuervo caiga en picada. El cuervo se fatiga por la falta de oxígeno. Mire una hermosa fábula que nos deja sabias enseñanzas y una de ellas es esta. Cuando se levanten cuervos a querer picotearle e impedir su vuelo, entonces elévese, no pierda el tiempo igualándose con el otro en su necedad. Mire, esos cuervos que se levantan a querer molestarlo se van a ahogar al ver cómo Dios le eleva a medida que abre sus alas. No permita que esos cuervos que llegan a molestarle, a incomodarle, le desenfoquen, le aparten del propósito, le roben la meta, le roben el sueño, le quiten la atención de lo verdaderamente importante. Cuando lleguen cuervos a querer destruir nuestra fe, entonces abramos nuestras alas y elevémonos. ¿Sabe qué dice la Biblia al respecto en Isaías 40 31? Que los que tenemos la esperanza puesta en el Señor renovaremos nuestras fuerzas. Puede que se levanten personas o situaciones a querer molestarnos como cuervos, pero nuestra actitud debe ser la de Isaías 40 31, poner nuestra esperanza en el Señor. Y cuando hacemos eso, el Señor renueva nuestras fuerzas. Y escuche esto tan hermoso. Levantaremos alas como las águilas. Mire, hay otra característica bien especial en las águilas y permítame se la cuento. Se dice que ellas, las águilas, usan su fuerza para iniciar el vuelo, baten sus alas y ganan altura. Y una vez en lo alto, lo que hacen es aprovechar la fuerza del viento y se dejan llevar por él. Lo que hacen es planear suavemente. Y si viene un viento muy fuerte, entonces lo que hacen las águilas es usar la fuerza del viento para acelerar su vuelo y elevarse mucho más. Mire, cuando hay vientos fuertes, las águilas vuelan más rápido y más alto usando la fuerza del viento. Eso hacen las águilas. Pero permítame le comparo con su otro familiar lejano y créalo bien lejano, las gallinas. Cuando hay vientos fuertes, lo que hacen las gallinas es salir corriendo a esconderse. Eso sí, hacen muchos cacaraqueos, pero salen a esconderse. La gran pregunta hoy es, ¿qué actitud tenemos frente a los cuervos y frente a los fuertes vientos? ¿La actitud de la gallina o la actitud del águila? Qué bueno que la Biblia en Isaías 40.31 nos compara con águilas, más no con gallinas. Mire, repito, le invito para que nos propongamos desde hoy tener la actitud del águila. Si hay cuervos que nos quieren hacer la vida imposible, entonces elevémonos y hagamos que caigan, no por entrar en peleas y discusiones, sino al ver que usted y yo somos imparables. Y cuando lleguen los fuertes vientos, levantemos las alas y volemos más rápido y más alto. Le repito la pregunta que debemos hacernos el día de hoy. ¿Qué hacemos cuando vienen cuervos a nuestra vida? ¿Qué actitud tomamos cuando los vientos soplan fuertemente? Recuerde siempre esto, la Biblia dice en Isaías 40.31 que usted y yo estamos llamados a ser como las águilas, más no como las gallinas. Mientras las gallinas cacaraquean y se esconden, las águilas levantan sus alas y emprenden vuelo. Le invito para que juntos oremos a Dios. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que tú nos permites vivir y compartir. Gracias por cada persona que escucha a este devocional y que aún lo comparte con sus amigos y familiares. Te pedimos, Señor, que esta palabra sea de vida y de aliento para cada uno de ellos, para cada persona que lo escucha. Gracias, Dios, por esta palabra que nos regalas hoy de Isaías 40.31. Ayúdanos, Señor, a tener la actitud de las águilas. Sabemos que hay situaciones que siempre se van a levantar en nuestra vida, pero que nosotros, en medio de los problemas, en medio de la adversidad o en medio de los cuervos que se levantan, podamos tener la actitud del águila, que levantemos alas y volemos. Que nuestra confianza siempre esté puesta en ti, Dios. Tu palabra dice que los que esperan en ti renovarán sus fuerzas. Mira aquellos que se encuentran cansados, agotados emocionalmente, que se encuentran desanimados, que sienten que no pueden más, que han bajado los brazos, que se sienten derrotados. Yo te pido, Dios, para que en tu poder les inyectes vida, ánimo, fe y esperanza a cada uno de ellos. Que ellos sientan que no todo está perdido, que en ti hay nuevas oportunidades, que tú eres el Dios que renueva nuestras fuerzas. Bendice Dios a cada persona que se conecta en esta oración, a ellos y sus familias. Y hoy te declaramos, Cristo Jesús, como nuestro Señor, como nuestro salvador personal. Gracias, Cristo, porque no te quedaste en una tumba, sino que resucitaste al tercer día para que nuestra fe fuese viva, fuese real. Y hoy abrimos nuestro corazón y te recibimos como nuestro Señor, como nuestro salvador. Escribe nuestro nombre, por favor, Cristo, en el libro de la vida. Oramos en tu nombre, Jesús, y dándote gracias, porque en tu resurrección hay una nueva vida y una nueva esperanza. Permítame en estos últimos segundos hacerle la siguiente invitación. Todos los días, de lunes a viernes, a las 10 de la mañana, hora de Colombia, nos unimos en una oración en vivo en nuestro canal de YouTube. 10 de la mañana, hora de Colombia. Conéctese, vamos a orar por nuestras familias, por nuestra nación. Nos encuentra en YouTube como Rodrigo Riaño del Castillo. Suscríbase y active la campanita. También estamos en Instagram, en Facebook, en Telegram nos encuentra como Rodrigo Riaño del Castillo Devocional y en nuestra página web www.rodrigorriaño.com. Allí le lleva el enlace devocionalesenlinea.org. Muchas gracias por conectarse, por escuchar y compartir este devocional. Bendiciones para todos y recuerde siempre, el camino no es la violencia ni la soberbia, el camino es el diálogo, el perdón y buscar el bien de los demás. El camino siempre será Cristo en el corazón de la humanidad. Bendiciones para todos.